Cada año entendemos que las expectativas son mayores, no solamente del lado nuestro en el apoyo publicitario, en lo que podemos hacer, sino que entendemos que desde la gente, que ya es como que, desde mi punto de vista, compró, por decirlo en una palabra, el gran premio y es de ellos, y se vive cada día mejor, me parece, ¿no? Hacemos lo que podemos desde nuestra institución, desde nuestro lugar de trabajo, para que cada vez haya más pilotos de Santa Fe, así que va a estar lindo, la verdad, y lo vamos a tener muy cerquita también a los pilotos. Y por supuesto lo que tiene esta carrera, que no tienen otras, es que se corre de noche, algo que está hecho totalmente para el público santafecino. Sí, la verdad que a mí me lo habían comentado ya hace un par de años por esta actividad, y digamos, nosotros desde la lotería y desde el gran premio 5 y 6 siempre impulsamos para que se correa de noche, porque veíamos que era algo muy lindo, muy novedoso, y la gente le gustó y ahora lo adoptó, y ahora ya me parece que el nocturno de Santa Fe va a ser muy difícil que se pueda sacar. Uno siempre se plantea cosas nuevas, ¿no? O siempre más exigentes, así que no he funcionado bien en Santa Fe, en los callejeros, así que la idea siempre es poder funcionar mejor y de poder pelear bien arriba. Hemos arrancado muy bien con el equipo Toyota, con el auto, con el Corolla, en General Roca, y bueno, la verdad que se plantea una carrera dura, ¿no? Por lo que mostró el campeonato de TC2000, donde hay gran paridad de marcas, de equipos, de autos, y bueno, esperemos poder funcionar bien porque es un fin de semana distinto, aquí estamos acostumbrados, donde hay dos carreras, muchos puntos por delante, una carrera de día y una carrera de noche, y bueno, esperemos, ya que no tengo posibilidad de correr en casa, porque el TC2000 no va para nada, me siento prácticamente local acá en Santa Fe y esperemos devolverle un buen resultado a toda la gente. Sería muy bueno estar en el podio, uno, en mi caso, siempre voy a toda carrera a ganar, después hay muchos factores o condimentos que tienen que estar del lado de uno, pero sí, el objetivo es poder subir al podio. ¡Gracias!